Un día 28 de enero El salado, no vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dice, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rugieron 12 re 15 Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento, pero señores si es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron 10 hombres, por esos mismos motivos Puente que va a Tierra Blanca, tú que los viste pasar Recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh